Muy delicado, en un momento muy difícil, muy, diría yo, sensible para la opinión pública por la situación en la que estamos pasando, precisamente generada por la política. Ahora, esto supera la desfachatez del diputado Nassif, no resiste el más mínimo análisis. Lo que sí deja el paso de Nassif en su derecho a réplica que hemos concedido como corresponde, me parece a mí que deja más trabajo para el fiscal, lo sabe. Nassif dice, esto se hace, es decir, toda la política tiene que ver con esto, no soy yo solo. Y además, habla de planes. La pregunta es si los planes pueden manejarlos discrecionalmente cualquier legislador. Para eso el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene 1.200 empleados, para administrar estas cosas. ¿Por qué un diputado tiene que usar planes? ¿Por qué yo tengo que financiar planes para que los maneje un diputado, vaya a saber para qué cosa? ¿Para pagar la cuota de las medias que se compró el mes pasado? No lo sé. Pero digo, esto hay que revisarlo, definitivamente. Quiero aclarar algo para que quede, digamos, prolijo el comentario. Hay diputados que seguramente no tendrán nada que ver con estas prácticas o estos procedimientos. Pero sí la política en su conjunto debe darse este debate, me parece a mí. Acá hay mucha plata. Silvia recién hablaba del presupuesto destinado para la legislatura. Que del esfuerzo de usted, de su vecino, de los camarógrafos que están acá, todos hacen esfuerzo para sostener las instituciones. De manera tal que debe ser impecable la conducta de los legisladores. El otro día hablaba de cómo los legisladores, cómo la política va a manejar la pobreza, si la pobreza está en la política en sí, o dígame si el papel de este personaje no es pobre. ¿Se da cuenta? Ahora, bueno, digo, Lozano va a tener que trabajar mucho en este tema, salvo que suene algún teléfono y le diga hasta acá llegaste, y me parece que los legisladores tienen que seguir comprometiéndose con este caso. No para salvar su honor, sino para salvar la República. De manera que, me parece que más allá de Nacif, el tema es qué pasa con la política y su vínculo con la administración de los recursos públicos. Hay que cambiar de método, han fracasado todas las recetas, hay que dar la batalla cultural, también dentro de la política. Estamos en un lío, estamos en un lío, pero había que mostrarlo.